Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana, sí Miren nada más, ¿quién se dejó venir con todo? No mames, cumbia quinta, huevo wey, cumbia quinta, no, no mames que no Los mejores exponentes de salsa y cumbia, así es, poniendo el ejemplo y en la punta de lanza, Alemán y su pandilla está en la casa Presentes en la casa, Humber Mafia ¿Cómo estás mi querido Alemán? Así es, me gustó, me gustó, contento de que me invitaste a hacer deporte y no a hacer otras cosas Es que wey, yo lo más deporte que te había visto era acá con tu pinche y acá tres ciclos de Jigsaw wey Y ya wey, pero resulta que eres bien futbolero, ya te vimos en el Cruz Azul ahí tratando de dar suerte y demás Y tienes a todo tu pinche equipo y uniformadito wey Todos uniformaditos, este lo estamos estrenando, hoy se está estrenando, viene calientito, recién salido del horno Allá está el uniforme pasado, este era el que teníamos antes No, así se ve que ya hay dinero, ¿no? Hasta viene mi jefe, viene mi jefe, viene ahí mi cuñado Mira, el Double D, el Yoga, el Kone, el Ojo del Trap y el toca disco otra vez Perfecto, muy bien, bueno déjame te presento a los míos cabrón, porque yo tampoco vengo solo ¿Tenemos a Shushodom? Venga, yo contento que vengo alemán de Alemania, no mames, bien chingón ¿Sabes hablar alemán? Eh, José Por favor, dígale que no mames, ¿no? Está viendo dos, es mi hermano, Gabo Hola, ¿cómo están? Pues a ver qué tal, a ver qué tal nos va La vez pasada los cargué, pinche espalda me dolía, güey Pero a ver qué tal este Mira, fíjate que un catarí que está aquí en nuestro equipo también, siempre es muy bueno Manu, Negrete Bien, ven aquí, representando a Emiratos Árabes, este, muy contento Saludos banda Y el Pérez Qué tranza banda, contentísimo de estar acá con la banda drogadicta, ¿no? Qué chingón que, qué chingón que se trajo a sus clientes, güey, este güey es dealer cuando quieran en Coacalco Alemán, ya viste más o menos algunos otros videos Eh, son diferentes ejercicios, cada uno tiene diferente puntuación Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte ¡Bien! ¿Qué es alemán? Se ve que ya eres de dinero, alemán ¿Qué? ¿Eso es el papá de alemán, verdad? ¿Qué pasó? Ha escogido un balón No, pues es que está bien loco ese hijo, el otro vez se besó con mi jefa A ver, a ver, a ver, a ver Y viene el... ¡Tiros! Aquí sigue mi canal El Pantorrilla de Oro ¡Éeeeh! ¡Ándele! Yo soy Satamate, yo también me las aviento, carnal A ver, este se llama este... ¡Ah, primero, primero perro, güey! No mames, si es el Cristo de Iztapalapa, güey Sí, vamos alivianándonos apenas del Viacrucis, carnal Aquí viene... Luziendo una hermosa pantorrilla ¡Oh! ¡Oh! La verdad, trabajada, trabajada de la semana Tocó pierna, ¿va? ¡Ja, ja! La aprieta el show Y cara, cara cuando nos toca... ¡Ah, se mamó! La mide La tiene ¡Oh! ¡Oh! Brazo en el ángulo ¡No, no, no! ¡Dios mío! La definición Chavos de las pandillas peligrosas ¡Peligrosas! Aguas con el cone, David Beckham Young Beckham Alias Young Beckham Ay, ya lo tienes No te sientas intimidado por el carnal ¿Sí le ganas o no? No Tú no, hermano Tú sabes que en las turias hay varios de esos modelos No, hombre Ese voy a decir el que lava los Casi A ver, Pérez Vamos arriba, cuadra Vamos a ver Sigue, ¿qué? ¡Tira! ¡Tira nomás! ¡Oh, la madre! ¡Qué cabrón eres, Pérez! La vagancia La vagancia se hace... Se hacen de palabras Se hacen de la gresca ¿Verdad? Se está formando aquí la cámara húngara ¿Verdad? Sí, Pedro Pérez, tranquilo Vamos por el desempas Ahí al ángulo, claro Ahí está arriba No, hombre Vamos a cambiar A ver Mira nada más la vagancia La vagancia Pérez Pérez, ve a hacer pruebas al América, pendejo Ya viste, más comba Con más comba, papá Si la llega... ¡Mira nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Pura volada, eh! ¡Eh! ¡Arbitro, árbitro! ¡Tranquilo! Tranquilo Se forma una gresca Un conato de bronca ¡Ah, el último! En el manchón penal Güey, espérate Si la metes, te doy algo Muestra preparación ¿Qué quieres? También muestra pierna Creo que al Pérez le decían en su barrio Piernanda Porque El Piernando, eh Va Piernando Échale Piernando ¡A la mano! ¡Libren, eh! ¡Vago! ¡Vago, vagales! ¡Vago, vaguito! ¡Hace algo siempre, güey! Te lo prometo Este sí ¿Qué hice? ¡Venga, Gabo! ¡Vamos, amigo! Está bien, está bien Está calentando Está calentando, déjenlo Tienen que sacar las técnicas avanzadas Sí, sí, sí Están dándonos una idea de quién es 4-2, marcador Hay que recordar que el mamón es derecho Cuando se pega con las urnas ¡Ah, perro! ¡Ah, de rabona! ¡Ruli! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Desayunó mucho! ¡Desayunó mucho! ¡No, no le hiciera más! ¡Debe! Tienes que hablar en portugués, Gabo Tenemos la... La fórmula ¡Es capirilla, cabecilla, Roberto Carlos! ¡De algo en portugués allí ya vale! ¡Fracaso! ¡Fuuu! ¡Nada, nada! ¡Eso no vale! ¡No hay pedo! ¡Eso no vale! ¡Ey! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Venga, señores! ¡Esa zurda! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ya quemó... Ya quemó su punto de travesaño Pero estuvo cerca, estuvo cerca ¡El ojo! ¡Grete! ¡Que no mames! ¡El ojo detrás! ¡Tú! ¡Tú! ¡El ojo detrás! ¡El ojo! ¡Ay! Otra vez casi le iba a pegar a travesaño, ¿eh? ¡Manu Negrete! ¡Déelo! ¡Qué padre! ¡Tranqui, tranqui! ¡Te van a caer! ¡Aaah! ¡Los tres, güey! ¡La besañe! ¡Ata puta mierda, a los dos! ¡Más! ¡Venga! ¡Ay, nada! ¡Cerca, cerca! ¡Me sudó, me sudó! ¡Barrabás contra Porky! ¡Dale, men! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Bum, bum, bum! ¡Uy! ¡Es huevos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Manchale! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No, espérate! ¡Alzala, alzala! ¡El Buki! Le voy a dar así como el Buki, carna. Con todo el micrófono, puto, o sea, que no falle. ¡Al runito! ¡Al runito! ¡Eso, al runito! ¡Y su! ¡Ah! ¡Ah! Pero a ver, pónganme agua, ahorita la hago chupen, corto. No sé jugar full chupen. ¡Échale, mi roto! ¡Ah! ¡Ay, mi nombre! Está cerca, está cerca, está cerca. Después me ha reñido, solo un gol. Un gol de diferencia. ¡A dónde vamos a amparar! En la línea. Vamos, vamos por la victoria. A ver, casi. Mis muchachos lo están intentando. Se están preparando, lo están haciendo bien, pero falta. Véale, como con un yeso. ¡Ay! ¡Susho! 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 Quiero destacar que es mi primera vez que meto una en el ángulo, güey. ¡Ah, huevo! ¡Vaya, vaya! ¡Susho! 3 a 2, se acabó este ejercicio, pero el que sigue... ¡El crossbar challenge de las llamas del purgatorio! ¡Duelo de drogos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con todo, con todo! Bien, eh. La verdad es que esto es... ¡Casi! ¡Ah! ¡Le da la GoPro, güey! ¡Ya se iba a enmarcar! ¡Estuvo cerca! ¡Ah, perro! ¡Baja! ¡Juta! ¿Qué refusión a eso? ¿Te acuerdas de Moreto cuando gritabas acá? Segundo. ¡Vuela para allá! ¡Voy! ¡Casi! ¿Dónde vamos a parar? ¡Déjame, amigo, al buque! ¡No te pongas nervioso! ¡Vamos acá para todos los niños! ¡Y el 4-20! ¡Felizio de niños! ¡A ver! ¡A todos! ¿Sí será? ¡Qué payacho es ayer, Cuauhtémoc! ¿Qué? ¿Cómo era la tinta? Yo pensé que era jugador. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, pues! Ya sabes, te aceptan regalos. ¡Ah! ¡Fue a allá! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Oye, gran trabajo en Moreviews, güey. Soy tu fan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! Fíjate que sí, siempre me han dicho que soy remora. Más nervios, ¿eh? Desde la SECU. ¡Y también felicidad! Tenía ya en la mano yo traía una trenza, no un pelo. ¡Aquí era en Tulumi, ya ves que está muy guay. ¡Ya está dicho, eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Buena, buen tinta! ¡Buenas, eh! ¡Buenas! ¡Todos andamos pelones! ¡Sigue Pitbull! ¡Pitbull! ¡Dale, papi! ¡Ay! ¡Seis a dos, marcador, va por un punto! ¡Manuel Legretti! ¡Manu! ¡Venga, venga! ¡Estamos valiendo ver! ¡Con soparita! ¡Ah! ¡Cerca! ¡Está esto es toque inglés, toque inglés, un poco toque inglés! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Sí, puede! ¡Ay! ¡Cero! ¡Guau! ¡Ah guau! ¡Ah guau! ¡Sí, para ti mío, fue! ¡Es de arriba, güey! ¡Es solo de arriba! ¡Ay! 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 ¡Vadie! ¡Vadie, vadie! ¡Vadie! ¡Vadie! ¡Jajajaja! ¡Ga guau! ¡Santa Fe Clan! ¡Uy! ¡Gajajaja! 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 ¡Gajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Así es Vivi! Échale mi Bruce Bolaños 6-2 Échale mi Bruce 6-2 y dice... Casi cerca la bala ¿Quién es mejor? ¿Ustedito o Alemán? ¡Uy! 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 A ver Pérez, te veo Ponle el embarazo ¡Uy! Vamos a regalar una B-Wiz Para que seamos bien ¿Estás marcador? ¡Nada! 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 ¡Tómame! ¡No! ¡No me! ¡Si la metes te vamos a dar un auto! Pero de formal prision ¡Ah! ¡Ah! ¡Factor Lainez, güey! Casi, eh. ¡Factor Lainez! ¡Lainez! ¡Factor Lainez, güey! ¡Venga, Monti! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bombeadita, bombeadita! Vale, lo que en mi casa... ¡Lainez! ¡Ahí era! ¡Más fuerza! Sí, así nada más. ¿Cómo ves a John Lainez? ¡Bravo! ¡Ale! 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 ¡Dos! ¡Boo! ¡Sus, siete! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así! ¡Ale! ¡Venga, Monti! ¡Gira la portería, amigo! ¡Te quiero intimidar, alemán! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! 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 ¡No importa! ¡Claro que vale! ¡Siete a tres, pero los siguientes son puntos al doble! ¡Yeah! ¡Gol olímpico del infierno! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¿Son centros o esas? ¡270! ¡Buenos millennials! ¡Hablemos! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Se hizo bullying! ¡Viene desde اسló! ¡ sungl pops! ¡Más llegue! ¡Cheque la comba! ¡Uuupale! Buena, güey! ¡No qué dawno que se siente, güey! ¡No mames! Este balón estaba muy insultado. No, nada más es cantar, pero la maldijaron. ¡Yay! ¡Yay! ¡Upa! ¡Mira! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Bueno va! ¡Bueno va! ¡Qué pasó, pinche Shrek Sikan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Eso! ¡Gol! ¡Casi, casi! ¡Hola! Pasado, pasado, centro pasado. El ojo de tigre le llaman... ¡Ruli! ¡Ahí era! ¡Hay que acercar la mancha! ¡Aquí era! ¡Pero López! ¡Te voy a regalar una mención! ¡Ah! ¡Si la metes te a robo! ¡Una mención en Snapchat! ¡Hola! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Fíjate, ven al alemán, tú! ¿Pero grabaste? ¡Haz una canción de mi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le caló al jefazo! ¡Sí! ¡Híjole! ¿Cuánto vamos? ¡Pérez, te voy a regalarme! ¡Mamá Nacisa, wey! ¡Híjole, domingos siete! ¡Una casita, no! ¡Una, la nueva del AME! ¡Bah! ¡Bah! ¡SI! A PSV se la regalan Chinga malo si no Velo, velo, velo A ver No me metes No puede que No puede ser Con tenis personalizado Con tenis personalizado Son las Milton Fager No mames que asco Son las Pirmonti wey Dale amigo Dale amigo ¿Se va a rifar Lainez o que? Factor Lainez Echenle a mi Lainez Ahí están saliendo abajo Buena mira Dale wherever Trae esos tacos wherever tomorrow Trae los Pirmonti Puta que asco Ya escupiendo el balón ¿Qué es eso? Ya sacando el balón Hay que limpiarlo, hay que limpiarlo Exacto Este le va a dar el efecto del escupitajo Mira hoy ¿Sí? 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 ¿Qué bárbaro festejando de la lindo? Venga Arturito Lapisito ya está muy presionado Lapisito Pero vea No mames No se ronja Venga pocha Mala pocha Mira el D Pura pendejada Pero eso no Regálenle dos puntitos Ya lo escupieron Ya lo chupó el diablo No te hagas chiquito ahora sí Que no te hagas chiquito Le aprieta el unicornio Le está cortando en la circulación No lo dejan No lo dejan ¿Para qué se vino el maio? Chavito se tiene que amarrar una piedra Para que no se vuele Y ustedes salgan Bueno para la balada Vamos a ver si también para la ovalada ¿Verdad? Ay cabrón mira Míralo 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 Ahí Venga Picoro No más No, 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 no Bájale a tu pedo cabrón El siguiente también son puntos al doble El aro giratorio de la muerte Ahorita por eso una reta Para que veas Ahorita nos pedimos el agua Wey Que wey Ahorita nos pedimos la caca Venga Golazo Eso está muy bien Dos kilos de nuca Ya No mames Casi eh Casi eh Mira la mariposa Que gente tan babosa Traigo ganas De que tu tía me la rosa Yoyo Valero Tropo Canica Serpientes y escaleras Tráiganme unas perras Yo les ladro de adeveras Rolf Rolf Echale mi Pérez No teme a pendeja Huevo perro Aquí viene el árbitro a revisarla en el bar Ojo Echale mi J-Koll Venga sacando la balada Nada Manu Ve ¿Cuándo la colaboración alemán Manu Negrete? Si ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Está saliendo? El tramo del monstruo Ahorita saliendo No, el cascadisco Con el paso del tiempo fue solo un tú y yo Nuestra risa precisa nos enamoró Nuestras damas después se volvieron de amor ¡Pum pendejo! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén De Belén Si me ven voy camino de Belén Huevo Esa rima está bien chida Vuelo de la tercera edad ¿no? Si El que gane una dotación en farmacias del ahorro chicos ¡Ay! Señoras así que no te topen No me confunden pero ya te la sabes de que me están pidiendo fotos Aquí viene el árbitro a revisarla en el bar Quince cinco pareciera todo perdido Con que no nos pongas el así de las rodillas Lo último que falta El foot tenis del infierno ¡Oh! A treinta puntos vamos quince cinco Y así arranca el encuentro ¡Uno! ¡Dos! ¡Ridera! ¡Pacámonos! ¡Bota! ¡Bota! ¡Uno! ¡Dos! 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 El jugador Mickey Mouse se acaba de revelar ¡De las cerdas! ¡17.5! ¡Ya votó! ¡Ya votó! ¡Ya votó! ¡A ver! ¡Bota! ¡Uno! ¡Aguerra! ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Punto! ¡Uy! ¡Ufulas! ¡A este lado! no lo habíamos visto si lo pueden pedir venga vota no bote eso école es 19 a 9 nada más 10 de diferencia se va se va de la cancha y se ve que entre semana puro fifa y los domingos 7 radice que el coloso despertó es buena muy bien cambio hubieran sido unas pinches coladeras 21 12 y ahí vamos ahí vamos 21 12 21 13 se acorta se acorta la distancia ya sólo son 8 yo creo que sí vamos a poder remontar 21 13 el jugador mickey mouse vaya terriblemente con ese pase vamos bien 21 14 21 15 21 15 21 15 les vamos a poner su remontada muy bien muy bien háblense 22 15 nada se define muy bien 23-15, vota, ya no puede votar, remate, eso, muy bien, no se vale ese juez bien grosero, viene el saque de Eric Alemán, un poco desviado, que les da el punto, 24-16, estamos a 8 puntos de definir mi D, va a sacar mi carnal el Shrek, 24-17, Rulli, se agranda Rulli, el punto es para acá, estamos a 6, el triunfo debe ser de nosotros, no se ponen de acuerdo los jugadores, es fuera, 24-19, esto se llama el fútbol, el fútbol chilindrino, las reglas cambian, el remate, acuérdate que no importa cuántos queden, el chiste es participar, el bote, el bote, adentro es buenísima, solo 6 puntos, solo 6 puntos, 26-20, va a sacar Eric Alemán, el jugador número 10, estamos a 5, todo se va a definir en este circuito, buen remate, se la pone, 7 de Rulli, y este marcador, hasta Pepe Potro, hasta Pepe Potro, la mascota del Atlante, está aquí jugando con el número 37, Pepe Potro. Bola, bola rápida Manu, es la buena, gol y buena, 29-21, en esta se puede definir, ¡Manu, mira vean lo que hace! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pasa! ¡Hey! ¡Me viene el Kone! ¡Hey! ¡Vengale, vengale! ¡Toma te a incendio te voy! ¡AHHHH! ¡No! ¡GANAMOS NOSOTROS! ¡Un aplauso para Alemán! Siganos en sus redes sociales muchachos Palacio de los Deportes 23 de Julio Todos los vemos ahí, todos Ya ahí vamos a estar, todo el estado de México, México De todas partes ahí en el palacio de los deportes Que no se lo puedan perder ¡Los pegamos en la revancha perro! Va a ser el soccer la próxima Manu Negrete, gracias Gracias a ti Amico, chido la banda a todos Pocas, muy fuera de lugar Ahí como agua y aceite, chuchón Luego les digo Desesperes oficiales, vamos a la orden ¡VAMOS AL CASTIGO DE LA MUERTE! 1, 2, 3 Ese le quiere dar a mi el hijo de la ¡Ay! ¡Ah puto! 1, 2, 3 1, 2, 3 Le han pegado mal la revancha ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Doctor Shenka le va a pegar! ¡Ahí está! ¡Pégale, chuch! ¡Pégale, chuch! ¡Pégale, chuch! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!